Daniela Castro nos confesó que le encantaría participar al lado de su amiga Angélica Rivera, ahora que esta última anunció que podría regresar a las telenovelas. Claro, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Aparte que es una gran amiga y una mujer que respeto profundamente, claro que sí, ¿cómo no? Castro aseguró que pese a la situación de divorcio por la que atraviesa la ex primera dama de México, aún tiene constante comunicación con ella. Yo pienso que por lo menos sería un gran gusto, ¿no? Un gran gusto poder compartir con ella. Que siempre quisimos hacer algo juntas desde hace mucho. Este, y bueno, pues sí se da que increíble, ¿no? Por otro lado, Daniela remetió contra todos aquellos que en algún momento dudaron de su inocencia, luego de haber sido culpada de robo en Estados Unidos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos experiencias buenas, malas, regulares, y simplemente son aprendizajes del apoyo incondicional a la gente que creyó y la que no creyó también de mi inocencia. Pero desgraciadamente periodistas que yo tenía en otro concepto, gente que conocía desde hace 30 años, 28 años, de verdad, me decepcionaron completamente. Pensé que los conocía y realmente no los conocí. No los conocía porque hablaron tan mal de mí, pero tan mal de mí, que de verdad yo dije no, no. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.